Lo que se miraba imposible hace unas décadas ocurrió este día, cuando el juzgado en materia de corrupción envió a prisión a un expresidente del Poder Judicial y a sus compañeros del desaparecido Consejo de la Judicatura. Esto es un indicio de que algo está cambiando en el país y en la justicia, admite este escritor y analista. Es un indicio de que algo está empezando a funcionar en el sistema de justicia y en la lucha contra la corrupción. Quizás todavía no con la intensidad y profundidad que la sociedad requiere y demanda, pero sí es evidente que algo está cambiando. Por primera vez, la justicia hondureña envía a la cárcel a un expresidente de un poder del Estado y a altos funcionarios judiciales. Esto significa que ya la ciudadanía comenzó a presionar y a exigir resultados en materia de justicia, se advierte. Precisamente lo que estamos viendo es porque hay reacciones, porque la ciudadanía ha reaccionado, porque la sociedad civil ha hecho algo y porque hay actores de comodidad internacional que volvieron público, como se ha mencionado por ahí, lo que todo el mundo en privado sabíamos en los diferentes espacios cotidianos. Lo ocurrido hoy es bueno para Honduras, reconoce este académico, pero a la vez reflexiona que existen casos mucho más importantes y de mayor trascendencia que no se pueden olvidar y se refiere al desvío de 282 millones de lempiras del caso Pandora. Creo que es una buena decisión, pero me parece que en el orden de precedencia y de las implicaciones que tiene para el combate de la corrupción y la impunidad, creo que la actuación en el caso de Pandora y el respaldo a lo que el Ministerio Público ha estado haciendo a través de la masa y la OCEF tiene que ser para mí lo más fundamental. En la sociedad civil también se pronuncian en los mismos términos y ven como positivo que la justicia se aplique a todos por igual. Nosotros lo miramos de una manera muy positiva porque de hecho eso es una señal de que la justicia debe alcanzar a todos y considero que es un debido proceso. Cada vez más se evidencia que la presión social ayuda a revertir decisiones que manchan al Poder Judicial, pero ahora la ciudadanía quiere más y presionará para que todos los casos sean tratados por igual, se advierte. Se reconoce que con lo ocurrido hoy con los exconcejales hay un avance en la justicia hondureña, pero ahora la población se ha vuelto más exigente y también quiere ver tras las rejas a los responsables de desviar 282 millones de lempiras, aseguran los entrevistados. Raquel Lazo, Telenoticias.